Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Marvel Vitax Sands. Continuamos con la partida, vamos a adentrarnos en el portal que nos ha abierto Magic para ir en busca de Wanda para ayudarla, pero antes de eso déjame comentaros un par de cosillas. La primera es que se me olvidó deciros en el vídeo anterior qué personajes son los que van a abrir el juego con los DLC, cuáles son los personajes en los que nos vamos a centrar más en esta partida. Esos personajes son Deadpool, Venom, Morbius y Tormenta, si no me equivoco en ese orden son los que salieron los DLCs y son los que vamos a ver sobre todo más, como digo en esta partida, vamos a hacer sus misiones de historia también de ese DLC. Y otra cosa que quería comentaros es que los personajes de este juego van ganando niveles de amistad y cuando llegan a uno de determinados niveles ganan unas pasivas que ya tenemos desbloqueadas nosotros en todos estos personajes porque es el New Game Plus. Vamos a ver las pasivas de esos personajes al menos de los que vamos a hacer la misión ahora y en futuras misiones veremos las de los demás, más que nada por recordarla yo y también para recordarla a vosotros, para saber qué pasiva tiene cada uno, ¿no? En el caso de Blade, que vamos con él en esta misión, tiene una pasiva que se llama de Sangre Fría 2. Hice los ataques y las eroticidades de Blade tienen un 25% de probabilidad de aplicar uno de sangrado, o sea que incluso en que la habilidad no mete sangrado, siempre tenemos ese 25% de poder aplicarlo. Vale, y con el Doctor Strange, que es el otro con el que vamos, personaje que me gusta mucho, este me gusta bastante, tiene bien común 2. Dice 50% de probabilidad de generar 2 de heroísmo en cada turno. Esta habilidad pasiva es el resultado del nivel de amistad, vale. Pues eso, tenemos un 50% de generar 2 cada turno, o sea básicamente de media nos va a dar 1 por turno, ¿no? Bien, pues nada, eso es lo que quería ver, y ahora sí, nos metemos aquí en el portal, que amablemente nos ha abierto Magic. Estáis en el limbo. Nexo de las realidades, tanto reales como de otro tipo. Un mundo caótico y secreto, más allá de la influencia de Lilith. Por ahora. ¿Estás segura? Porque siento todo tipo de... ¿Energía oscura? ¿La sensación de que te observan? ¿Cierto rollo infernal? Sí. ¿Todos esos potenciales convergiendo a la vez? Es toda una hazaña, señorita Rasputin. Para alguien tan joven, claro. ¿Y esa qué es? Si te parece una locura, espera a ver Manhattan. ¿Esa que era otra versión de Hunter o algo? No sé eso que sé quién es, la verdad. Desde aquí, Magic puede abrir portales a cualquier rincón de nuestro planeta, y de más allá. No nos conviene arriesgarnos a penetrar las salvaguardas que protegen el santuario, doctor. Así que apareceremos a pocas manzanas de distancia. ¿Puedo caer? No. No será peor que la última vez. Fue un simple problema de comunicación. El paseo marítimo. Dije, el paseo marítimo, Magic. Es chulo el limbo. Me encanta este mundo también. Es que los poderes de Magic me parecen muy chulos. Me encanta. Vale, ¿vamos para adentro? Tiene un edificio de la primera número 6. No se han de esos asimitarme, el soft de broma. ¡Taxi! ¡Eh! ¿Qué estás en medio? ¡Eh! ¿Solo he comido un sándwich? Voy a poner algo de comer. Al menos las salvaguardas siguen en su sitio. Por ahora. Sugiero darnos prisa. ¡Eh! Sección alfa en posición. Oficial de Hydra. Dedicado. No es el gorila promedio de Hydra. Nadie pasará. Bienvenidos a Nueva York. Derrotar a todos los enemigos. Derrotar a todos los enemigos para completar el encuentro. ¿Vale? No sé si llamará esto buenas noticias, pero veo escasos efectivos de Hydra entre vosotros y el santuario. Me temo que las apariencias engañan. Es imposible que estos soldados rasos hayan podido interrumpir las salvaguardas de protección. Fortaleza. Ha aumentado una estadística secundaria de tus héroes. Las estadísticas secundarias de Fortaleza otorgará el bloqueo a los héroes al comienzo de cada misión. Estas son las habilidades de cada uno. Los atributos, por así decirlo. Pues no tengo bloqueo. Ah, bueno, lo tengo con este. No tengo bloqueo con Hunter. No tengo la de Fortaleza con ella. Qué raro. Vale, pues aquí tenemos ya las cartas nuevas. Estas cartas normalmente no las tendría en este momento. Son las que ya hemos ido haciendo. Pero bueno, a ver. Tenemos aquí un par de esbirros. Este que tiene más vida. 40 de vida. Pero claro, también es verdad que las cartas... O sea, las tenemos los personajes en nivel 1. O sea, aunque tenemos cartas mejores, las tenemos un poco al nivel que están ellos. O sea, que es verdad que tenemos cierta ventaja, pero no tanto. Mira, este ataque es con rapidez. Ha salido con crítico. De hecho, hace 20 daños. Mejorada con 4 y 6 de heroísmo hace más 12 daños. Vale. Esto meto sangrado. Otroga más 8 daños a las cartas de héroe que tengas en tu mano durante el resto de la misión. Vale. Vamos, por ejemplo, a robar... Vamos a hacer que sangren. Que robas 2 cartas de Blade y las siguientes 3 cartas de ataque meten 2 de sangrado. Vamos a hacer eso. Combos heroicos. Ha robado una carta de combo heroico. Debido al aumento de la amistad en la abadía, se agrega una carta de combo heroico al mazo cada vez que entras en combate. Los combos heroicos son habilidades heroicas poderosas en las que dos héroes trabajan juntos para hacer una gran cantidad de daño a un solo objetivo. Los combos heroicos cuentan como cartas para los dos héroes implicados. Las habilidades de combos heroico pueden mejorarse subiendo el nivel de amistad con los héroes de la abadía. Así que ya lo tengo también subido al máximo. Vale, pues hemos robado este combo heroico. Que hace que si el objetivo tiene efecto sangrado, inflige más 34 daños. ¿136 de daño? Espera, ¿por qué hemos subido el daño...? Ah, claro, porque hemos ganado heroísmo. Si llego a 6 de heroísmo, ¿qué puedo llegar? Mira, voy a subir... 8 daños a todo. Lo que tengo en la mano. Esto sale gratis. No me cuenta como jugada. Vale. Esto la mete mucho sangrado. Decidí de subir un poco más de... Voy a volver a robar... Bueno, también puedo hacer la tormenta de espada ya, en realidad, ¿eh? La tormenta de espada es casi que me cargo a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo no, pero... Me cargo a los más fuertes. ¿Puedo chocar este con este? Sí. Ah, mira, lo puedo hacer ahí. Perfecto. Voy a hacer la tormenta de espada ya. Esta es la habilidad definitiva de Hunter. Hombre, empezar una partida tirando la habilidad definitiva mejorada y modificada... Ya es un poco fuerte, ¿no? Vale. Uy, esta carta no nos vale para ahora. Restravece dos objetos de combate... Utilizados en la misión Carbondon, objetos de combate. Pues podemos meterle un golpe y matarle directamente. O le metemos la proyección... El proyectil de Baltac. Rapidez. Los ataques con la palabra rapidez devuelven la jugada cuando se usan para noquear a un enemigo. Consejo usa cartas de rapidez con los desvilos para garantizar el noqueo y la devolución de la jugada. Habilidades críticas. Al robarlas todas las habilidades de los héroes que causan daño se pueden volver críticas. Que por eso tiene como el simbolito de ardiendo la espada. Las habilidades críticas causan más daño. La probabilidad de que una habilidad resulte crítica está determinada por la estadística de probabilidad crítica de un héroe. La bonificación de daño infligida por una habilidad crítica está determinada por la estadística de daño crítico del héroe. Vale. Pues sí. En vez de usar la de rapidez realmente creo que me ha dado ese consejo y está bien dicho. Vamos a usar otro. Puedo tirar. Es que tengo una sola jugada. Voy a matarlo... Es que esto hace mucho daño. Venga. De igual. Vamos a matarlo con la de rapidez. No vamos a recuperar las jugadas. O sea, recuperamos pero no tenemos más enemigos realmente ya que atacar. Ah, vale. Ya lo hemos completado. No hubieran refuerzos ni nada. Ah, bien. Pensaba que iban a haber mis refuerzos. Vale, pues de momento vamos bien. Bueno, la sangre vital de madre corre por nuestras venas. Madre es eterna. Hidra es eterna. ¿Quieres apostar? No puedo permitirte las salvaguardas. Fallen. ¡Oh, Dios! Exacto. A la asociación de vecinos no le va a gustar nada esto. No. Yo me ocuparé. No tenemos tu magia, sincerito. Hemos respondido a la llamada de madre. Somos implacables con quien se opone a ella. Y tú eres comida. Venom. Somos Venom. Y tú eres comida. Va a ser uno de los personajes que más podemos poder llevar nosotros. Más adelante, claro. Derrotar a Venom corrupto. Derrotar a Venom corrupto para completar la misión. Consejo. Los agarres de simbionte de Venom corrupto se pueden romper atacándolos con las habilidades de los héroes. Intención no es oculta. No se puede prever a qué héroe pretenden atacar los enemigos poderosos como Venom corrupto. Y además pueden atacar varias veces en su turno. Ten cuidado. Vaya, las cosas se han puesto feas en un momento. Aquí va el bien común. No sé siquiera lo que es esa bestia. Se hace llamar Venom. Hasta ahora era una triste imitación de un joven héroe, amigo mío. Mantenemos el combo heroico. Tenemos de comer tu lengua la araña, mago. Después la marinaremos en sus tripas y nos la comeremos junto a su mazo. Vaya. Tenemos el combo heroico. Que tenemos ya suficiente daño para matarlo. Claramente tenemos que subir la dificultad del juego, pero todavía es que no me deja. Tenemos que seguir avanzando así. Así que... Vamos a ganar un poco de heroísmo. Esto, mira, esto nos da de hecho dos de heroísmo. Tengo un movimiento. Espera, no hay más enemigos, ¿verdad? No. Pues me puedo venir aquí con Strange. Impulso. Cuando un héroe usa mover... Puedes seguir utilizándolo para reposicionarte hasta que cualquier héroe usa una habilidad. Ah, mira, eso no me acordaba. Vale, es cierto. O sea, me puedo seguir moviendo todo lo que quiera. Con él, claro, solamente. O sea, me puedo reposicionar. Vale. Por si acaso no le hago bien a la primera. Tiramos a sueldo en ocasiones. Tiramos los vientos de Watum, que es lo que quería tirar aquí. Para matar estos dos. Esto está siendo muy fácil, pero después no va a ser tan fácil, ¿eh? Es que ya digo que tenemos las armas mejoradas. O sea, las cartas mejoradas incluso. Esto no tendríamos que tenerlo todavía, realmente. A ver, podría no usarlo. Venga, voy a no usar el combo heroico. Voy a jugar, aunque igualmente le vamos a hacer mucho daño, pero... Vamos a no usar el combo heroico. Lo iba a usar realmente, pero... Vamos a meter golpe. Con el encadenamiento le metemos sangrado. Sí, voy a descartarme del combo heroico, porque si no es que se va a acabar ya el combate. 7 solos de Cinnibus. Daño a todos los enemigos de una zona mejorada con 6 y 8 y de heroísmo, ¿no? Me dice 6 daños. Voy a pegarle con esto. Tiene una de nosotros 50% de probabilidad de conseguir piel de simbionte y de agarrar al próximo atacante si le hace un ataque cuerpo a cuerpo. Y supervillano. Agarrar y aturdimiento solo impiden una acción. No se pueden resistir los ataques inmunes a caída. Vale. Vamos a pegarle... Ahí. 3 veces. Y metemos también sangrado. Y mira, además ha activado el sangre fría. Ha activado piel de cimiento. O sea, el siguiente ataque cuerpo a cuerpo nos va a agarrar, ¿no? Ataques cuerpo a cuerpo contra Venom corrupto. Pueden activar su habilidad pasiva única a nosotros y piel de simbionte. Cuando piel de simbionte esté activa, Venom va a agarrar al siguiente héroe que le ataque cuerpo a cuerpo. Consejo, tras activar piel de simbionte, usa ataques a distancia o de área para que Venom corrupto vuelva asustado anterior. Vale. Pues... Vamos a descartarnos del sanar. Ah, no puedo. Vale. Solamente ya he usado el vuelo a robar. Le puedo pegar una buena hostia con esto que nos agarraría. Le puedo tirar los 7 soles de Cinnibus. Un poco innecesario ahora, pero bueno, lo voy a tirar. Así vemos esta habilidad como era. Que no me acuerdo. Voy a tirarla aquí para no romper. Para no romper eso. Deja que te muestre el alcance del equipo de él. Esta es la habilidad definitiva de este, tío. Strange. Strange. Vale, piel de simbionte eliminada. Pues mira, le puedo hacer ahora entonces o el incansable, que le hago más daño porque ha recibido daño este turno, o la parca, que consumo todo el sangrado en el objetivo para infligir el restante de sangrado y obtengo un fortalecimiento al noquear. Vale, no lo mato. Este es gratis. A lo mejor tendría que haber metido la vulnerabilidad primero. Bueno, da igual. Y con incansable tampoco lo mato, ¿no? Venga, voy a meterle la parca. Luego voy a poner la piel de simbionte de nuevo. Vale, puedo tirar los vapores de Valtor, que es gratis. Aplico ocultación a un compañero y le rezovo salud. Pero, de momento no me hace falta. Dejamos que actúe Venom un turno. Venga. Venom, pronto estarás con nosotros, espero. Nos ha agarrado. Strange. Vale, eso creo que explotaba, me parece. Ese daño en área. Héroe agarrado. Un héroe sufre, un agarre no puede actuar. Usa las habilidades de los héroes para causar daño al agarre y así liberarlo. Consejo, los agarres desaparecerán al recibir cualquier tipo de daño como con los esbirros. Vale. Esta casa ahora le pertenece a madre. Ataques de área enemigos. Igual que vosotros nos pertenecéis, empezaremos con vuestras sabrosas entrañas y seguiremos con vuestros cerebros. El enemigo realiza ataques de área al final del turno. Usa mover... ¿Toda la genie de tu madre es tan... habladora? Afortunadamente, no. El enemigo realiza ataques de área al final del turno. Usa mover una habilidad para llevar a cabo cualquier héroe que haya cerca de un lugar seguro. Ah, no, perdón. Para llevar a cualquier héroe que haya cerca de un lugar seguro. O sea, no está diciendo que nos quitemos del área de Venom. Consejo, empuja a los enemigos al área del ataque para que prueben su propia medicina. Vale, pero en realidad... Mira, aquí no dice que nos van a hacer daño a Blade, ¿no? Mira, puedo tirar... Es que con esto ya lo mato en realidad a Venom, ¿no? Sí, con esto lo acabo ya. Pues mira, voy a tirar la chispa sagrada aquí para que también verlo. Le quitamos aquí el agarre a... A Doctor Strange. Además, es un ataque con rapidez por lo que me devuelve en la jugada. Mira, además, bueno, me oculto, pero da igual. Guadal recuperada. Ya digo que tengo las cartas un poco ya avanzadas, ¿no? Y ahora hacemos así y matamos a todos en realidad. De hecho, mira, podemos incluso curar a... Bueno, a Blade no lo vamos a curar. Porque en torneo no está herido. Pero bueno, hacemos así. Y acabamos ya con Venom y con lo demás. Esto me costó bastante más en la primera partida, obviamente. No escaparás de mí, demonio. ¡Espera! ¡Aún no sabemos a qué nos enfrentamos! ¡Una presa fácil! ¡Eh, grandullón! Spiderman, amistoso, vecinal, arácnido. Pasaba por aquí, para echar una mano y... Me pareció que necesitabas ayuda, Doc. ¡Spiderman! Pero Eddie, ¿qué te ha pasado? Estás bastante dismijorado. Lo de la lengua ya da vasco, pero... Vaya, te veo un pelín sensible hoy. Y arrancaremos la cara y devoraremos la médula de tus fuerzas. A mí también me encanta verte, amigo. Bueno, yo he pensado que a tus amigos les sería bien descansar. ¿Qué tal si me llevo a Eddie a dar un paseito? ¡Tranquilo, Doc! ¡Es solo su... ¡Puedo demostrarte su aprecio! Estoy deseando jugar con Venom. A ver qué tal es. ¡Victoria! Bueno, nos dan un bucle gamma para conseguir cartas y... Bueno, todavía no podemos cambiar dificultad, ¿no? No, aún no. Tenemos que seguir jugando en normal hasta que nos den la opción de cambiar, ¿vale? Pues seguimos. A ver, también es lo que digo. Cuando tengamos a los héroes nuevos con habilidades básicas, sin mejorar, sin modificar ni nada, se adaptará más, en realidad, a nuestra dificultad, lo que estamos haciendo. Ahora mismo, pues, es bastante sencillo, obviamente. Pero es que si no, la otra opción era volver a farmearlo todo y eso era... Se trataba muchísimo en hacer. Y prefiero nacerlo. Mundo nuevo o no, algunas cosas no han cambiado nada. Su mirada. ¿Qué mirada? Lanzarte sin pensarlo a las fauces del enemigo, arriesgando valerosamente tu vida y la de tus compañeros, para jugar a ser héroes. Vuelve a ser como lo del dragón de fuego. Draco de fuego. Mi memoria puede fallarme, pero recuerdo... que maté al desgraciado. Y solo a costa de una aldea. Aclaro. Ahora lo veo. Su mirada. No seas tan dura. Tampoco era fácil. Nunca lo es. Por eso os envié a ayudar. Si Spiderman no hubiera venido hoy, habríamos perdido mucho más que... ¿El santuario o Wanda? Dice que yo podría haber muerto. De nuevo, así acabaría su eterna cruzada en contra de mi madre. Tengo la armadura un poco para echar a la albandería. Bueno, es parte del simbionte de menos, lo que tenemos encima. Vale, hemos aumentado la amistad con Blade por haber ido con él al combate, por lo que ha ganado resiliencia. Aumenta la probabilidad de resistir efectos de estado negativos para Blade. Y hemos ganado también brillo. ¿Vale? Bueno, de momento voy a seguir... Todo esto todavía es parte un poco de la historia. Voy a seguir avanzando hasta que haya un momento en el que ya me dejen explorar la albandería tranquilamente y eso es lo que haré fuera de cámara. Vamos a hablar con Tony. Por si te sirve de algo, creo que lo has hecho bien. Aguantaste bastante en suspensión, teniendo en cuenta que llevas unos 30 kilos de cota de malla. En la escala Stark, de actos heroicos, pero imprudentes, te doy un 6 sobre 10. No te preocupes, con un poco de ayuda ya llegarás. ¿Llegar a dónde? ¿Y a dónde tengo que llegar exactamente? Esa es la gran pregunta, ¿no? Para ti el cielo es el límite, colega. A menos que quieras llevar un traje espacial, claro. Porque necesitas respirar, ¿verdad? ¿Sabes qué? Da igual. No he podido evitar oír que la tita cuidadora te ha dicho que descanses un poco. Me parece una buena idea. Te acompañaré por el camino. Nuestras habitaciones están en la misma dirección y eso. Además, nadie debería haberse obligado a recorrer este sitio sin compañía. Así que, esta es tu habitación, ¿eh? No está mal. Es funcional. Buena construcción, casi acogedora. Me encantan los muebles antiguos. Parecen de la primera colección de Mephisto. Te hablaré sin rodeos, Hunter. Hay otro motivo por el que he querido acompañarte hasta aquí. Además del pavor que me da este sitio. Pasé por aquí antes, cuando no estabas. Quería sorprenderte con un pequeño regalo de bienvenida. Te iba a escribir una nota bonita, pero estoy bastante seguro de que lo que hay en tu tintero no es tinta roja. Gracias por el regalo. Gracias por el regalo, Tony. Creo que te gustará. Es una edición limitada. Tenemos que hacer respuestas de luz en esta ocasión. ¿Una edición limitada de qué? Ah, ya lo verás. En fin, supongo que será mejor que me marche antes de que alguno de esos monstruos que sin duda se esconden bajo tu cama decida salir, arrancarme la cara y devorar mi alma. Te dejo a lo tuyo. Que tengas sueños agradables y placenteros, Tony. Lo mismo digo. Ah, y si oyes a alguien chillando dentro de un momento, no hagas caso. Soy yo volviendo a mi habitación. Hemos subido también la amistad con Iron Man, lo que le damos más probabilidad de crítico a él. Perfecto. Abrir el regalo de Tony. Por cierto, no está todavía por aquí Charlie, ¿no? El perrete infernal. Tenemos que encontrarlo más adelante. Hola, soy Tony Stark. Pero si estás oyendo este mensaje, entonces ya lo sabes. Cuando no estoy salvando el mundo, resuelvo sus problemas con mis invenciones tecnológicas, como la que tienes en la mano. Lo he bautizado Spark. Es un dispositivo seguro de comunicación e información solo para superhéroes. Tiene lo de siempre, mensajes privados, fotos y hasta llamadas, a saber por qué. Pero también permite acceder a Superlink, una red social privada y exclusiva para tus camaradas salvamundos con capa. Tal vez te preguntes, Tony, ¿no pretenderás reciclar un producto fallido de la división de telecos de tu empresa? En ese caso, te revocaré el acceso y les diré a los demás lo impresentable que eres. Es la regla Wonder Man. Superlink. Superlink es tu conexión con el resto del equipo. Una red social exclusiva para superhéroes. Consulta a Superlink con frecuencia para recibir actualizaciones de otros héroes en la abadía. Vale. Vale, esto son conversaciones. Esto no me va a parar tampoco a leerlo mucho. Y empezando a la página del diario, el armario y el cuadro. 3 de abril de 1703. Tía Sara quiere que practique con las letras, así que aquí estoy. Sin embargo, cada vez que sumerjo esta pluma en tinta, más ganas me dan de cruzar el patio e ir a mis escondites secretos. Dejé mis muñecas por ahí tiradas antes de la tormenta y temo que les haya pasado algo. Las muñecas son recorosas. Agatha dice que no lo son. Aún así, siento lástima por ellas. Completas las colecciones de objetos para obtener conversaciones especiales. Vale, entiendo que esos objetos ya los hemos conseguido. Me ha dicho también que mire el cuadro, ¿no? 1710. Pintado por Sally Owens. Owens, perdón. Óleo sobre lienzo. Mira, cuidadora. Esta soy yo, entonces. Y Charlie, ¿no? El perrete que todavía no hemos encontrado. Tenemos que encontrar. ¿Y el armario? Ah, no me puedo cambiar. Atuendos de la abadía. El brillo que ganes en las misiones lo puedes gastar en desbloquear nuevas opciones. Cosméticas para Hunter y los héroes. Incluidos atuendos para usarlos en la abadía. Selecciona y compra ahora un nuevo atuendo de la abadía para Hunter. Vale, ¿cómo vamos a vestirnos? Me gusta, sí. Aunque bueno, vamos a ir a luz. No, pero aunque vayamos a luz me gusta... Aunque seamos de luz me gusta ir con tonos más oscuros. El ese que me he visto al principio no me ha disgustado. Sin mangas, pero no me gustan mucho los pantalones esos de militares. Salen. Entiendo que tengo también mucho más de los que debería tener, supongo, ¿no? De haberlo desbloqueado de antes. Este es el que de hecho tenía con el otro personaje, me parece. Este no queda mal tampoco. De hecho, este puede quedar bien. ¿No puedo girarla? Puede quedar bien por aquello de ir de luz, ¿no? Es que yo creo que este es el que yo hago con el otro. Con el Hunter de oscuridad. El masculino. A ver, me ha gustado la camiseta deportiva de Hunter. Y eso, y la de arriba. No sé si comprarme una de esas dos. Esta sin mangas. Este tampoco queda mal. Este no queda mal tampoco, ¿eh? Estas tonalidades están chulas. Y ese tono así también como doradito en el borde me gusta. Madre mía, la cantidad de cosas que tengo desbloqueadas de aquí. Vale, pues voy a comprarme... Este tampoco está mal. Blanco y negro. El que he dicho... Este está chulo, ¿no? Está bien. ¿Estoy entre este o el blanco completo? ¿Me gusta mi blanco completo? O el normal... Bueno, supongo que para cambiar un poco no me compraré este. Bueno, al menos no lo... Bueno, este ya lo tengo comprado, de hecho. Claro, no me tengo que gastar nada. Pero por cambiar un poco vamos a ir de otra forma, ¿no? Me lo puedo equipar más adelante si quiero. Pero me voy a comprar este, venga. Camiseta sin manga gris. O la blanca. Es que creo que la blanca... Voy a comprar este. Se ha añadido una tuve en el inventario. Vale. Ya tenemos aquí a Hunter. Pero, espera, ¿puedo comprar también el otro? ¿Cómo lo compro? Ah, bueno, desde aquí no. Tengo que hacerlo de personalización, ¿no? Desde aquí. Aquí. Vale. Vamos a comprar también atuendo de la abadía. Es aquí, ¿no? Esto. Voy a comprar también el blanco. De manga larga, que me ha gustado. También el del club de lectura. Este. Quedan chulas también. De hecho, creo que lo voy a equipar. Ah, la tiene equipada ya, ¿no? Oh, mira, también está de tirantes blancos, es verdad. No había fijado. He comprado la gris. A ver cómo queda con blanco. Está chula, sí. Vamos a ir de momento así. Y vamos a ver una cosa, porque creo que ya entonces puedo también hacer esto con todos los demás héroes, ¿verdad? Lo digo porque podemos ver sus trajes también especiales. Que vienen también con el DLC. Bueno, sí, mejor dicho, con el Season Pass. Estos dos de aquí. Sí, el traje de... Bueno, el de Midnight Suns es el que tiene... ¿Y esto qué es? Ah, vincula tu cuenta a dos cabales. Esto es un traje que supongo que darían gratuito, que no lo tengo vinculado. Este es el de los Midnight Suns, que es el que tengo equipado ahora mismo. Que es el traje especial, por haber llegado al nivel 5 de Amistad, haber hecho su misión. Y lo que tenemos sacado con los DLCs ahora es este. Blade 1602. Podemos también cambiarle los colores. No me gusta mucho. La verdad, que sea como un caballero así. Y tenemos también el Demon Hunter, que está chulo. Aunque es verdad que... Ya que tenemos los Midnight Sun, quizá deberíamos dejarlo como Midnight Sun. Pero bueno, este está chulo. Me gusta cómo se ve. Incluso con el tono normal, el tono negro. Base que tiene. Vale, mira, Blade lo vamos a dejarlo así. Así vamos a ir viendo poco a poco los distintos trajes que tenemos de los DLC desbloqueados. Con Wanda... Bueno, vamos a leer también las pasivas ya que estamos. 25% de playa de atenuar a cada enemigo cerca de Wanda cada turno. Atenuar creo que es el... O sea, que le mete un debufo. Dejadme que mire un momento que estamos grabando bien. Eso es, sí. Vale. Creo que es que le mete un debufo a los enemigos. Vamos a personalizarla. A ver los trajes. Solamente... Bueno, tenemos también trajes de la abadía normales. Pero lo que te da el DLC son trajes de combate, ¿vale? Tenemos el traje Midnight Sun, que es el que... Bueno, el que... La verdad está chulo. Es el de la nivel 5. El traje de Bruja Escarlata Caída. Vale, que esto es parte del juego también, de la historia. Y la Bruja Jefa. Pues... A ver, de Bruja Escarlata Caída está chula. Pero de momento, como todavía no hemos llegado a ese punto, no lo voy a poner. Me voy a quedar con ella con el Midnight Sun. Que además me gusta cómo le queda el Midnight Sun a ella. Está chulo. Esos toques así dorados en la capa y demás me gustan. Vale, pues ella se queda con el Midnight Sun. Siguiente. Carol, ¿no? Capitana Marvel. Como si nada. 20% de probabilidad de obtener uno de contraataque al noquear máximo uno por turno. Vale. Personalizamos. También tengo que ver el tema de qué le pongo en la abadía a cada uno. Pero bueno, eso me importa poco. Bueno, este creo que lo tenía puesto, el Warbeer este. Estaba chulo. Vamos a ponerlo como Warbeer. Y bueno, ya que estoy, voy a mirar entonces también a los otros. Que eso no lo he mirado. En la abadía voy a mirar raro. Seguramente tendría alguno desbloqueado. Si tenía alguno que me gustaba, lo habría comprado. Esta queda rara, pero no está mal, ¿no? Es un poco cantosa. Con las botas esas también y el pantalón rojo. Venga, equípate este si quieres. Para la abadía. Y Blade, ¿tú tienes alguno para la abadía que te hubiera comprado ya? No, parece que no. No, Blade, me gusta el estándar de Blade. Bien. Tú ya te hemos visto el normal, lo que no te hemos visto es el otro. Vale. El Midnight Sun es el que desbloqueamos con nivel 5. Y tenemos ahora Marwell o Marvel. Está chulo. Parece un poco como Iron Man, no una armadura así como robótica, un poco. Y Marwell medieval. Está chulo también. A ver, la de Midnight Sun no me disgusta. Lo que me parece raro es el fuego en la cabeza. Se ve un poco raro. La ponemos de momento como... Voy a poner de momento como Marwell, así. El predeterminado es este. Le voy a poner de momento como Marwell a ella. No sé si después a lo mejor le cambio a Midnight Sun. Ya abre. Siguiente personaje, Capitán América. Todo el día. Inicia el combate con 9 de bloqueo. Tienes 3 de bloqueo en cada turno. Vale, personalizamos. De este no tengo mucho, en realidad. No, quédate así mismo. Y aquí tenemos el de Midnight Sun. Este está muy chulo con el fuego en el escudo. Me gusta como se ve. Capitán de la Guardia. Bueno. Y futuro soldado. Se ve chulo también, pero creo que para él me gusta más el de Midnight Sun. Me gusta ver el de Midnight Sun. Vale. Siguiente. Doctor Strange. La pasiva ya la hemos visto. Personalizamos. Ah, mira. Esta está chula. Es como esta, pero más oscura, ¿no? Venga, ponte un toro más oscuro. Ahora que vamos nosotros de luz, le ponemos a ti un toro más oscuro. Aunque este no lo queda mal tampoco, el amarillo. Pero bueno, sí, por cambiarlo. Y aquí tenemos el común, el de Midnight Sun, que está chulo. Aunque no me gusta el que tenga capucha. Pero el traje está chulo. A ver el resto de cosas. Defensores. Por cierto, también podemos cambiar colores, ¿eh? Comprando cosas aquí. Pero bueno, de momento le voy a dejar los trajes básicos. No está mal. Y Strange Futuro Supremo. Está chulo también este. No tiene capa. Voy a dejarlo como Strange Futuro Supremo. Siguiente. Ghost Rider. El motorista fantasma. Coneccionista de alma. Llenar el medidor de alma aumenta la salud máxima de Ghost Rider en un 15% máximo 2 por misión. El medidor de alma necesita un alma menos para rellenarse. Vale. Esto es una cosa que entiendo que me lo explicarán cuando lo cojamos. Que se iba llenando a medida que íbamos matando gente con él. Si no recuerdo mal. A ver, en la abadía tienes algo tú comprado o no. No tiene nada comprado, Robby. Pues... Te voy a dejar con tu chaquetilla, creo, ¿eh? O te pongo este. Venga, te voy a comprar este. Ese, que además tiene una calavera ardiendo. Y tenemos el predeterminado, que es este. El de Midnight Sun, también que está muy chulo. Me gusta cómo se ve. Caballero de la Muerte. Ostras, también está chulo, ¿eh? Este también está muy chulo. Y Espíritu de Venganza. Este es como el original, ¿no? Este es como el original. Está muy chulo también con la cabeza, así. Voy a dejarlo como Espíritu de Venganza, de momento. Y estas cosas se pueden cambiar después, cualquier momento. Cuando se quiera. Hulk. El último personaje que se desbloquea. Este no tiene pasiva. Este personaje creo que es el único que no tiene temas de amistad. Porque se desbloquea al final del juego. No sé si los de los DLCs, supongo que sí. Tienen que tener amistad. Seguro. Porque tienen sus habilidades legendarias. Este no tiene... Bueno, este tiene legendaria, pero no se desbloqueaba con la amistad. Personalizar. Bruce Banner. No tiene ningún atuendo normal. Y de combate. Tienes el predeterminado. El de Midnight Sun. Que está chulo también. Tenemos Hulk Corrupto. Que esto también forma parte, en cierto modo, del juego. Y Hulk Maestro. Que tiene como partes también de otros personajes. No tiene aquí el escudo de la Capitán América. El casco de Iron Man. Y de Ghost Rider. Las espadas supongo que son de Hunter. ¿No? ¿Las cadenas son de alguien? A lo mejor son también de Ghost Rider. ¿No? ¿Las cadenas? Puede ser. No sé si dejarlo como Hulk. Es que me gusta el de Midnight Sun. No. Creo que me gusta más este, en realidad. Está más chulo. Vale. Pues Hulk se queda así. Iron Man. La pasiva de Iron Man es yo me encargo. Más uno de volverlo a robar si se juegan dos cartas de Iron Man en un turno. Vale. Pues esto no me acordaba. Esto es importante saberlo, ¿eh? Dos cartas de número no da más uno de volver a robar. Personalizamos. Se nos está mal. Chaquetilla de Stark Industries. Mira, te he comprado tu chaquetilla. Venga. Esto no debería tener que pagar por ella porque es tu propia chaqueta. Pero venga, vale. Y aquí tenemos el predeterminado. El Midnight Sun también, que está muy chulo en esta tonalidad que tenemos. Puede también ir cambiando. Tenemos el Borde Sangrante, se llama. Vale. Es como un metálico más metálico, más definido que este, ¿no? Está chulo también. Me gusta. Y el Iron Knight. Un caballero blanco, ¿no? Estoy entre el Borde Sangrante y el de Midnight Suns. Vamos a jugar un poco con el de Borde Sangrante. A lo mejor después les cambiamos a los Midnight Suns más adelante. Siguiente personaje, Lobezno. Factor curativo. Cuando vuelves a robar una carta de Lobezno, recuperas 22 de salud. Vale. Importante también recordar eso. De aquí... Te puedo poner de amarillo. Sí, te voy a poner el clásico. De amarillo. Y aquí tenemos el predeterminado, que está chulo. El de Midnight Suns también, que está muy chulo. Me gustan las garras esas doradas que tiene. Me gusta. Vaquero Logan. Bueno. Está bien también. Y X-Force también está chulo. Además con el tono ese oscuro que tiene. Este es como el... El estándar, ¿no? De Lobezno, si compro esto. O no. O el estándar es... Pero es que estos no son los colores normales de Lobezno, ¿no? Sería este. Ah, vale. El clásico, efectivamente. El clásico es el que es el normal. Pero es que me gusta... El de Midnight Suns le queda muy bien a Lobezno, creo. Le voy a dejar el de Midnight Suns a él. A lo mejor acabo poniéndole el de Midnight Suns a todo el mundo. Una vez que vayamos avanzando. Pero de momento por cambiar un poco. Ella, Magic. 25% de probabilidad es generar una carta de portal de Limbo después de empujar a un enemigo a través de un portal. ¿Vale? Perfecto. Personalizamos. Ah, la etiqueta. Esta se la había comprado, la de demonio. Partecuellos. ¿Te pongo de amarilla? Te voy a poner de amarillo esta vez. Y también tenemos el predeterminado, que está bastante bien. El de Midnight Sun. El de Midnight Sun me gusta, excepto el casco. El casco creo que es demasiado grande. No me gusta mucho cómo le queda. Pero el resto del equipo está bien. Nuevo mutante. Vale, está chulo también. Y... Fenix 5. Con una espada ardiente. Vale, le voy a poner este. Vamos a ponerle Fenix 5 a Magic. Estos colores están chulos. Pero le dejamos de momento el básico. Vale, siguiente. Nico. Nico tiene la pasiva que es y otra más 2. 33% de probabilidad de robar una carta al jugar una carta de Nico. Este personaje creo que es el que menos me gustaba. Porque es un personaje que dependía mucho del azar. Y sabéis que a mí el tema del azar en los juegos en general siempre intento huir de él, ¿no? Todo lo que pueda. Perdón, que me he salido. Personalizar. Nico. Me gusta tu ropa normal en realidad, ¿eh? Pero bueno, a ver si tienes... Ese no está mal tampoco. Venga, por variar te puedo comprar esta. Para no ponerte igual que en la primera partida. Y en cuanto a... Este tenemos el predeterminado. El de Midnight Santa Me que está chulo. Me gusta más el bastón como se ve. Está como cambiado. Bruja de sombra. Este la había visto y es muy chulo. Muy chulo. Creo que le voy a poner este a Nico. Aunque realmente yo creo que a Nico no lo voy a jugar. Alguna partida la jugaré, pero... No es un personaje que me guste demasiado. Como he dicho antes. Tenemos también la hermana Grimm. Nah, me quedo de momento... Con la bruja de la sombra. Que está chula. Y por último, Spiderman. Que tenemos la pasiva de un éxito rotundo. Cuando Spiderman usa un ataque de entorno... Tiene un 15% de probabilidad de recuperar el coste de heroísmo. El primer ataque de entorno de Spiderman... Que usa en cada encuentro cuesta 0 de heroísmo. Esto me queda bastante importante tenerlo en cuenta. Vale, personalizamos. Peter, ¿tú qué tienes? Tiene un juego del Daily Bagel. La verdad es que no me gusta mucho ninguna de Peter, ¿eh? Esta... Te puedo poner esta, quizás. O el chalequillo. Ah, te voy a poner esta. Y en cuanto a atuendo de combate... Tenemos el predeterminado. El de Midnesian también... Que está muy chulo en Spiderman. La verdad es que los de Midnesian en general... Me suelen gustar casi todos. Están bastante chulos. Me gusta la combinación del negro con el dorado ese. Muy cantoso, eso sí. Pero está chulo. Es como un traje especial, ¿no? Araña demoníaca. Que está chulo, por cierto. Tengo... ¿Por qué tengo comprado la araña? ¿Por qué tengo comprado ese color? Si este traje no lo tenía. O espérate, este traje... Puede ser que este traje nos lo dieran gratis. Puede ser, ahora que estoy cayendo. Me suena. Porque lo tengo comprado. Si no, no podría haber tenido comprado esto. Este no está mal tampoco como queda. Y el simbionte, que es básicamente el Spiderman con el traje de veneno. También está muy chulo. No sé si llevarlo de momento como simbionte a Spiderman. Voy a llevarlo un poco como simbionte, pero a lo mejor después le cambiamos a Midnight Sands también. Voy a llevarlo un poco así. Vale. Ah, bueno, y por cierto, también tiene los atuendos del bañador y demás. Pero bueno, esto me da un poco igual, la verdad. Esto no voy a pararme a comprar bañadores para la gente. Vale. Pues bueno, esto por lo menos también lo quería enseñar. Por si os interesaba el tema de los trajes especiales que hemos desbloqueado con el DLC. ¿Y qué tenemos que hacer? Dormir, vale. ¿Están por todas partes? Debemos retroceder. ¿A dónde? ¿El libro? ¿Está leyendo el libro? Avancemos. No. Manteneos. ¿Qué hace aquí, Charlie? Por cierto, creo que lo que no he equipado es el traje de combate de Hunter, ¿verdad? Me acabo de acordar. Ya, ya, te he echado de menos. Deja que disfrute el momento. Lleva visitando tu puerta cada mañana los últimos 300 años. Habrá sido muy duro para ella. No solo para ella. Supongo que por eso fui un poco brusca antes. ¿Un poco? Ya hiciste el sacrificio máximo. Quizá no tenga prisa por verte hacerlo de nuevo. No elegimos nuestro destino, pero podemos elegir agacharnos. La primera lección que me enseñaste. Y aún la más importante. Sobre todo ahora con tantos ojos encima. Lo he notado. Para esa gente eres un ser mítico y legendario. Alguien heroico de antaño. Y tienen razón. Sobre tu heroísmo. Pero también conozco la batalla que se libra en tu alma. Tu heroísmo no es suficiente. Debes decidir la senda heroica que seguirás. Habrá oportunidades de sobra en los días venideros. Ahora vayamos a la forja. Nuestros invitados quieren mostrarte algo. Era mucho más fácil solo tú y yo decapitando a la legión oscura mientras vagábamos por el bosque. No te olvides de Agatha. Nunca podría. Ve a la forja. Vale. Vamos a ver el traje de combate de Hunter. Y creo que le voy a poner algo de manga corta. Porque la estoy viendo con manga larga y me está dando calor. Justamente ahora que estamos en verano. Y vamos a ponerle quizá algo de manga corta también, sí. A ver. De hecho había comprado también una de manga corta, me parece. De las que tenemos compradas. Bueno, esta está de manga corta. O sea, había comprado la gris. Pero también tenemos la blanca, si queremos. Voy a poner la gris. Así, vamos a ir. Podemos también cambiar el sombra de ojo. De nada, esta cosa no voy a pintar labios. Opacidad. Solo tengo uno. Comprado. Me lo habrán dado porque no recuerdo haber comprado ya ningún pintar labios. Nah, de momento. Sin pintar labios. ¿Puede eso lo he puesto? No, sin pintar labios. Vale. Delineador también ningún. Nah, estas cosas no voy a... Así, normal. No, no le voy a poner máscara ni nada. Nah, no quiero nada de esto. Algo raro aquí. Cuernos. Nah, tampoco. Normal. Tatuajes. Estos son tatuajes, ¿no? Nah, sin tatuajes. Todo lo normal. Lo más normal y corriente. Y lo que tenemos que... Ah, no me dejan cambiar la tu onda de combate todavía. Con ella. Ni las armas. Vale. ¿Requiere qué pone? ¿La forja? La mejora de la armería en la forja. Vale. Pues nada. De momento entonces no podemos equiparle el traje de combate. Hola, Charlie. ¿Todo bien hoy, chica? Esto nos da también cosas cada vez que la acariciamos. Conocimiento arcano y brillo. Conocimiento arcano creo que lo tengo al máximo ya, me parece. Pero supone que la debemos más conservado, ¿no? Mira aquí, lo ves, ¿no? Con la camiseta que le hemos puesto. Ofrecido aquí, lo podemos abrir ya. Esto también es importante. Hay por aquí, por la abadía, cosas tiradas como esto. Bolitas que te dan brillos y recompensas, ¿no? Algunas cosas para mejorar armas y demás. Mira aquí, por ejemplo, tenemos también otra. Un poco de esencia de técnica. Esencia de ataque. Esto es para mejorar las habilidades de ataque y de... O sea, el ataque y las habilidades, claro. Mira, tienda de regalos la tenemos ya abierta entonces. No hay regalos que son especialmente adecuados para ciertos héroes. Tenemos ya esto. Pues mira, voy a comprar alguno. Por si hacemos algún encuentro. Esto se desbloquea más adelante. O sea, hay cosas que entonces sí que las tenemos desbloqueadas. Esto todavía no. Esto era para mejorar armas y demás. Estoy viendo lo que tenemos y lo que no tenemos. De momento. Aquí... Esto lo tenemos ya también. Esto creo que se ha construido, los muñecos estos de entrenamiento. O a lo mejor se mejoran. Vale, aquí nos falta también el portal ese para poder entrenar. La sala amenaza. Uy, quería coger los créditos. Pero ha saltado la escena. Ahora, ¿podrías decirle a tu colega que suba la temperatura a unos cientos de grados? Podría. Pero es posible que el hechizo de contención que evita que incinere estas instalaciones no aguantará. Así estamos bien. Y justo a tiempo. La forja claramente ha... campeado. Eso es. Cuidadora nos contó que todo pasó tras tú. Sí está. Que es un castillo siniestro sin una fragua alimentada por demonios babilónicos. Un demonio de fuego sumerio. Se llama Babs. Eso lo aclara todo. Bueno, una vez dejado atrás el terror esotérico de la situación, he visto que esta cosa tiene su utilidad. Enlaces moleculares, ruptura de sueros gamma malignos, complementos de moda... Sí. Hablando de eso. Ah, claro. Está lista. Tu armadura parecía casi no protegerte contra esa criatura, Venom. Ya lo noté. Le vendrá bien una mejora. Bien forjada, bien templada. Cuidadora no me dijo que erais tan buenos con el trabajo... manual. Vale, ahora nos van a dejar equiparnos la armadura del combate, ¿no? La armadura inicial no es tan fea, la recuerdo, ¿sí? Blanca y negra, estaba chula. No me disgusta cómo le queda. Está bien. Habla con tonitaje. Vale, ¿ahora se puede cambiarme? Voy a mirarlo. Sí, ahora me dejan. Lo que no puedo cambiar todavía son las armas. Pero las armaduras sí. Ahí tenemos un montón de armaduras. Todas las que hemos... Bueno, espérate. Pero las armas... Ah, las armas también se cambian automáticamente con la armadura. O sea, no puedo cambiarlas yo manualmente, pero se me cambian con la armadura que tenga. Tecnología punta. Abjuración. De hecho, este tenía un color comprado. A ver. Tenía comprado el color negro. No queda mal, ¿eh? No queda mal. Vástago demoníaco. Salem. Luz. Luz. Ah, no, vale. Luz no lo tengo. Vale, me ha salido 150 de llegar a luz para tenerlo. Este es el traje de oscuridad, que no me gusta mucho el casco, la verdad. El casco no me convencía demasiado. En la ciudad. Quizá deberías hablar con él. El traje de Midnight Sun. Del personaje. No está mal, pero también me sigue sobrando la capucha. Creo que se lo podía quitar. El traje ancestral. Uy, este. Y el traje de Super. Este creo que se desbloqueaba al completar el juego, ¿verdad? Y tenía... A ver, tenía comprado este color. Ostras, pues este le queda muy chulo. Vale, voy a ir así. Con la sombra. Aunque en realidad vamos a luz. Debería ir quizá con este color, ¿no? Con el amanecer, pero... Este también... Uy, este también queda chulo. Ah, lo tengo comprado. Tengo comprado los dos. Se ve que el gusto que tenía de antes lo sigo manteniendo. A ver, aunque vayamos a luz, creo que voy a equiparla de oscuro, ¿eh? No sé si me gusta más este o este. El sombra. El sombra. Mejor todavía, más oscuro. O no. Es que el gris también queda chulo en gris. Ah, vamos a ir con el sombra. Vamos a equiparnos así. A parte ya tenemos también las espadas ardiendo, ¿no? Aunque hay espadas después más chulas. No me acuerdo cuál llevaba con otro personaje. Creo que tenía las espadas de este. O al menos una de ellas. La grande. Creo que tenía la espada de esta armadura. Y la segunda espada no sé cuál tenía. No me acuerdo. La de fuego posiblemente. O la de eléctrica. No sé. Mira, este de hecho es una mezcla ante luz y oscuridad. No en cierto modo. Tiene con una espada de oscuridad y una espada de luz. Bueno, pero sí. De momento voy a dejarme equipado el traje este. Ah, mira. Puedo activar y desactivar la capa también. Sí, pero le queda bien con capa, ¿no? Vamos a ir así. Vamos a ir de momento con este traje. Queda bien. Nuestra Hunter. Ah, bueno. Lo tengo ya equipado directamente. Pero el Abadía no debería equiparlo. Bueno, será ahora porque es especial, ¿no? El Orbe de Gamoto de Strange. Uno de los pocos artefactos que se recuperaron del Salta Santorum. Una poderosa energía, mala del interior. Mientras el Orbe parece girar indefinidamente. He dicho que estas cosas después no las haremos, ¿vale? Estoy haciendo un poco ahora en plan introducción. Pero más adelante ya nos centraremos solamente en el tema del combate. ¿Qué tengo que hacer? Ah, hablar con Tony. Con Tony, pero me sale... Me sale conversación con este. Hunter, tu nuevo atuendo te sienta como un guante. La capa está un poco regular, ¿eh? ¿Cómo te encuentras por dentro? Sé que es fácil mirarme y ver enseguida a la máxima autoridad del universo en todas las cosas místicas y macabras, Hunter. Sin embargo, además de ser el hechicero supremo de la tierra, también soy tu doctor. ¿Te refieres a un doctor en las artes médicas? Bromeas. Te aseguro, Hunter, que no bromeo. Ya no me llaman señor Strange, ¿verdad? Excepto Tony. El ritual para despertarte fue sin duda un pelo más caótico de lo que pretendía en origen. Y bueno, después de tu violento encuentro con Venom, mi juramento hipocrático me obliga a hacerte una revisión. En pocas palabras, ¿cómo te encuentras? Sinceramente, me lo ocupo más tú. Perdiste mucho ayer, doctor. Soy yo quien debería preguntarte cómo te encuentras tú. Te lo agradezco. Alguno también está bien. Admito que no esperaba que la sangre de Lilith fuera capaz de tanta empatía. Y tienes razón, claro. Yo, por mi parte, no sé si alguna vez volveré a estar al 100% después de lo sucedido ayer. Aún no me puedo creer lo ocurrido. El santuario, todo ese conocimiento, Wanda, perdidos, engullidos por la boca negra de esa criatura repugnante, pero con todos mis recursos, todos mis dones, debería haber visto este resultado en la geometría sagrada del universo hace años, pero calcule mal. Nadie le va a decir lo de la capa, que tiene la capa al revés, ¿en serio? ¿Ni tú ni Iron Man vas a decir nada? No te culpes. El poder de Lilith nos ha cubierto a todos con un oscuro manto, doctor. No estás solo. Aprecio tus palabras. Aún así, no pienso permitir que la verdad, tras toda esta situación, quede también oculta bajo un manto. Ayer no solo perdimos el Sancta Sanctorum, también a mi protegida, Wanda. Yo debía... Debo cuidar de ella. Es mi responsabilidad y le he fallado. Pero estoy decidido a no dejar que te pase lo mismo a ti, Hunter, así que aquí me tienes. Responderé a cualquier pregunta que tengas. Quizá mi sabiduría te ayude más de lo que me ha ayudado a mí. Exactamente, Venom. Bueno, esto en realidad... Voy a decirle que tengo que irme, porque esto ya lo vimos en su día. Esto sí voy a saltármelo. Si tenemos conversaciones con los personajes del DLC, sí que hablaré con ellos. Pero con los otros ya he hablado. Mira, ya se ha puesto bien la capa. Menos mal, ha sido un bug temporal. Habla con Tony. Odio admitirlo, pero esta forja deja a cualquiera de mis reactores a la altura del betún. ¿Quién iba a pensar que el poder de un demonio místico podría tener tal eficiencia energética? Y sin emisiones de carbono. Desde luego nos ha permitido hacer el traje mucho más rápido de lo que esperaba. Hablando de eso, ¿cuál es el veredicto? Gracias, te agradezco el esfuerzo. Está bien tener a un armero disponible. Cuando quieras. He intentado que esta versión no sea tan apetecible para ese simbionte. Estudia esto de hacerlo con sabor a menta. Pero las herramientas solo son una parte de la ecuación. También hay que saber usarlas. ¿Han pasado, qué, 300 años antes de que te despertáramos de tu descanso eterno? Apuesto a que tienes preguntas, así que pregunta, Hunter. No, de momento no. Eso es todo por ahora. Gracias por ponerme al día. Cuando quieras. Ah, hablando de eso. ¿Recuerdas el pegote gamma de ese soldado de hidra dopado que trajiste? Bueno, le he echado un vistazo y explica mucho. Si tienes un minuto, ve ahí, a donde está el yunque, y te explicaré todo al respecto. Te prometo que no perderás el tiempo. ¿Qué pasa, Hunter? Mira, puedo también inspeccionar esto. La forja del infierno que arde con la intensidad del mismísimo Averno es el corazón de la abadía. Las runas grabadas alrededor de la abertura contienen y focalizan la extraordinaria energía de la forja del infierno por los pelos. ¿Qué soy? ¿Un espejismo? Análisis de bucle. Mira, aquí nos van a explicar lo de conseguir cartas. Dudo que la termodinámica gamma avanzada haya importado en la vieja Academia de Cazademonios, así que te contaré la versión resumida. Te lo agradezco. Lo más parecido que he visto a esta sustancia es lo que circula por las venas de Bruce, una mezcla de acelerante gamma y un elemento desconocido. Por ahora se llamará bucle dada su estructura atómica única. Adoro los acrónimos. Esta cosa es más volátil que Nick Furia un lunes por la mañana, pero no parece que le importe a hidra. La usan para volverse más fuertes. Exacto. Unas pocas gotas bastan para transformar una lagartija en fin-fang-fum. Por suerte, gracias a la ayuda del Dr. Arito y de nuestro horno embrujado, les daremos de su medicina. ¿No estarás insinuando que nos inyectemos esta cosa? No, no, no. Nada de eso. Yo pensaba usarla para mejorar nuestro equipamiento y quizá en mi línea de bebidas energéticas. Me gusta hacia dónde va esto. Dame un pelín de tiempo y apañaré algún juguetito divertido. Para variar, hidra probará de su medicina chutada con gamma. ¿Qué tienes para mí, crack? Analizar el bucle gamma. Tony Stark puede usarle material de bucle recuperado en combate para crear habilidades de héroes. Solo se pueden seleccionar una de las habilidades que se ofrecen, así que elige con cabeza. Bueno, mentira, más adelante podremos seleccionar dos. Pero de momento solamente una, ¿no? Vale, y solamente nos muestran tres. Corte rápido. ¿No tengo ni un corte rápido? ¿Por qué que no la tengo? Pues me la llevo. ¿Me he cargado todos los cortes rápidos que tenía? Supongo que sí. Me lo habré cargado. Venga, lo pillamos, por pillarlo. Habilidades de los héroes. Has obtenido una copia de una habilidad equipada actualmente. Si vas a las habilidades repetidas al patio, las puedes combinar en versiones nuevas y más poderosas. Equipar habilidades. Has obtenido una habilidad de combate por un héroe. Abre la pantalla de héroe para equipar esta nueva habilidad. Consejo, la pantalla de héroe se puede abrir en cualquier momento pulsando el 1. Ah, pues no sabía que era pulsando el 1. Equiparse y recuperar. Las habilidades pueden equiparse o cambiarse con las cartas que cada héroe tiene en su mazo de combate. Las cartas no utilizadas se pueden recuperar para obtener esencia que se usa para conseguir mejoras, objetos y mucho más. Recuperar y básicamente destruirlas. No sé por qué han usado la palabra recuperar, pero bueno. Vale, ¿con el 1 entonces se abre? Ah, pues genial. No sabía eso. Yo siempre le daba a inventario. O bueno, no recordaba que se hacía así. Por cierto, voy a guardar partida. Guardado rápido. Te presento el patio. Así lo llamamos ahora, al menos. Cuidadora me ha encargado entrenarte. Lástima que no me hiciera caso ayer. Ahora que sabemos a qué nos enfrentamos, creo que a todos nos iría bien practicar. ¿Alguna pregunta? Nada de preguntas. Ninguna. Así me gusta. Las conversaciones secundarias... Las dejamos para más adelante. Aquí puedo mejorar habilidades de momento, ¿vale? Un héroe ha obtenido una carta de habilidad modificada. Mejor habilidades modificadas no requieren una segunda... Vale, esto cuesta más esencia. Esto da igual, ¿no? Esto ya lo haremos. Si un héroe posee dos copias de una habilidad, pueden combinarse para crear una habilidad de versión más poderosa. Lo que nos ha explicado antes es los modificadores, que todavía no podemos hacerlo, de hecho. Ah, claro, tenemos también que entrenar, cierto. Pero todavía no puedo hacer entrenamiento para ir subiendo esto. Ahora mismo los ataques de entorno los tenemos reducidos. Como lo traemos en la partida anterior, claro. Este me sale... A ver. ¿Qué pasa? Sí, pero bueno, esto a lo mejor lo puedo hacer fuera de cámara o algo. Claro. Vale, ya se ha ido. Vale, bueno, esto a lo mejor para conseguir... De hecho... No, esas cosas tendría que haberlo hecho. Porque esas cosas te daban también opciones de subir el tema del balance de luz o oscuridad. Por cierto, no me he fijado. Este balance es cero, ¿verdad? No, ahí le tenía que haber dado... ¿Cómo se veía...? ¿Pero detalles? No, a ver detalles, no. ¿Cómo se veía...? ¿En héroe? ¿Perfil? Aquí, en perfil. Sí, a cero. Tengo el elemento cero. Tenemos que llegar a 200, creo que es el máximo, de luz. Y después ya... O sea, ya habremos llegado al tope de la parte de luz, en ese caso. Pero sí, lo veis... Hablando con la gente también nos pueden dar cosas de luz o oscuridad. Tenía que haber hablado con Blade. Bueno, ya lo haremos más adelante. Perdí una ocasión de subir algo de luz. Me gusta la forma en la que te desenvuelves, Hunter. El Doctor Strange eligió muy bien a qué ser sobrenatural resucitar para cazar demonios. Soy Carol. Carol Danvers. Pero puedes llamarme Capitana Marvel. Es broma, con Carol basta. Era por hacer un favor al equipo de RRPP de los Vengadores. Mira, dar un par de vueltas por la cúpula mágica del vampiro me llama mucho, pero tenemos peces más grandes que pescar. Bueno, no tan grandes como ese monstruo descomunal e invulnerable de las alcantarillas que se ha tragado el santuario. Debe haber un modo de entrar. Toda cerradura tiene su llave. Cierto, aunque un monstruo demoníaco, alienígena, antropófago se ha comido la nuestra, pero eso me ha hecho pensar. Strange, Cuidadora y el resto de la cuadrilla pueden intentar hacer magia para traspasar ese escudo cuanto quieran. Si en mis días de piloto aprendí algo, es que a veces tienes que probar otro enfoque. Como Hydra, tienen que saber cómo entrar. Steve siempre dice que no les va mucho lo de hablar. Pero yo, mira por dónde, puedo ser bastante persuasiva cuando hace falta. ¿Cuál es el poder de un agujero blanco de singularidad cuántica sobre ellos si hace falta? ¿El poder de qué? Ya verás. Reúnete conmigo en la sala de guerra cuando termines aquí. Hay algunas cosas que deberíamos hablar. Ah, y Hunter, la vida te da la bienvenida. Encuentra a Capitán Avalor en la sala de guerra. Vale. Vale. Esto debería ser pan comido. Llevábamos todo el año esperando para verla. Y sabes que de haber podido, los Skrull nos la habrían... La señal gamma está totalmente invertida. Los núcleos, hija, están siendo reabsorbidos por los núcleos padre. Pero es imposible. Si la señal gamma del santuario es tan única, Bruce, no podríamos simplemente... Perdón. La culpa la tienen los gremlins, comecables. Usa luz solar y evita el agua, sea como sea. ¿Cómo? ¿Hablas en serio? Deberíamos poder rastrear la nueva señal gamma hasta su origen, ¿verdad? Lo haría yo misma, pero parece que hoy tenemos problemillas técnicos. Vale. La vieja central está lista para moler los datos como si fueran café. ¿Qué es eso de una central? C-E-N-T-R-A-L. Computadora, encriptadora, neutralizadora y transcript. Ya lo pensaré luego. Enviando coordenadas. Espero que a tus gremlins les guste la espectroscopia gamma. Está un poco gruñón desde lo de... Ya sabes, el problemilla con el grandullón, pelo de... Te he oído. ¿Banner no se convierte en Hulk? No sé si debería asustarme o aliviarme. Pues ya somos dos. Eh, venga. Eso nos pasa a todos. Bueno, vale, a todos no. Bien hecho, Bruce. Conozco el lugar. Un almacén abandonado. Está en la zona de los malos. Eso me encanta. ¿Alguien se apunta a visitarlo? Desde luego. ¿Lo veis? Da gusto con este equipo. Buscadme cuando acabéis. Una tecnología de varios millones de dólares y boella y le da una patada. ¿Cómo lo haya puesto? New Game 1, ¿no? Vale. Guardamos. No sé si esta misión va a ser muy larga. No sé si intentaré hacerla. Pacto con el diablo. Misión de historia. Venga, vamos a hacerla. Hace poco la Asociación para la Restauración del Desarrollo de Hudson Yards compró toda esta manzana. Dejaré que piense sobre ello durante un minuto. Los heros han identificado un almacén abandonado desde el que podría estar operando Hydra. Blade y Hunter van con la Capitana Marvel a investigar. Venga, vamos a hacerla, sí. A ver si nos da tiempo a hacerla rápido. Debería intentar jugar muchas cartas de luz con Hunter para ir subiendo ya el tema de la luz. Que ya he perdido un par de oportunidades posiblemente de hablar con gente para subirlo. Y aquí hay cosillas. Vea, Magic con su nuevo traje. Las señales gamma y los isotopos inestables no forman parte de mis campos de especialidad. Así que contactaremos con el Dr. Banner a través de la Torre de los Vengadores cuando hayas llegado al otro lado. Urgencias y de nuestro lado. Hay que quitar de este sitio la etiqueta abandonado. ¿Ves esto, Bruce? Hay cosas muy raras aquí abajo. Dr. Faustus, el fanático más inteligente del barrio. Es un barrio pequeño. El científico loco oficial de Hydra. No solo de Hydra, de Lilith. Esas cajas de ahí están emanando magia. Puedo sentirla. ¿Sí? ¿Y la radiación gamma qué? ¿También las sientes? Porque ahí hay tecnología de Hydra con un aspecto diabólico. Rayos, gamma y magia. Nos va a hacer falta tu cerebro de científico, Bruce. Abordemos la situación con cuidado. Combinar esas energías puede tener resultados explosivos. Sed precisos y cautos. Entrad en sigilo. Sí. No me va el sigilo. Matadlos. Derrota a todos los enemigos. Vale. Siempre he pensado que Faustus era un chiflado. Pero su base científica debe de ser sólida. De lo contrario, el dispositivo habría explotado tras el numerito que has montado, Carol. Lo aprendí de ti, Bruce. Al descartarlo, al volver a robarnos da uno de heroísmo. Esa carta. Vale. Esta la legendaria de este hombre. 71 con las chispas sagradas. Wow. Mucho daño. Vamos a pegarle de 71. De hecho, esto nos hace robar dos cartas. A este, por ejemplo. Me hago tantísimo daño con esa carta si estoy en nivel 1. No sé por qué. También hago 71 con el estallido sagrado. No sé por qué. Ah, claro, porque Hunter... A ver, es nivel 1, pero en realidad... Acabó teniendo muchos niveles de leyendas antes. Es el que más usaba. Obviamente es el que más se usa. Será por eso, supongo, ¿no? Que estoy un poco subido de nivel aquí. Bueno, pues yo sé. Vamos a hacerlo rápido entonces. Matamos a estos dos. En cuanto pueda subir la dificultad, esto ya se va a poner más interesante. De momento, bueno, vamos avanzando. Y ya digo, voy a intentar jugar muchas cartas con ellas. Cartas de luz, sobre todo. Más un movimiento al noquear. Vale, mata a este. Mira, hemos conseguido el contraataque. Tenemos el adelante. El adelante hacía provocación a 3.000 con una zona. Obtienes uno de contraataque. Si tengo binaria, que es un efecto de este personaje, cuando llega a 3 consigo lo de binaria. Y se vuelve más fuerte y gana escudo, obtiene 2 de resistencia. O sea, de momento nada. Encadenamiento 3 y aplica sangrado. Vale, pues puedo hacer. No llego. Bueno. ¿Podemos explotar esto? Sí. Venga, explota esto. ¿Cuántos daños hace esto? Con esto lo mataríamos. Vale, pues vamos a hacer entonces aquí un golpe. A estos dos no hacemos el tercer encadenamiento. Y tiramos ahora... Le tiramos la caja a la cabeza. Listo. Vale, no vienen refuerzos. Qué raro. Normalmente suelen venir refuerzos siempre. ¿Será porque los he acabado en un turno o qué? Claro, si no le he acabado en un turno, me han venido refuerzos seguro. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! La ocasión perfecta e ideal para probar el dispositivo de madre. Se ha vuelto binaria, ¿no? ¿O qué? Sí, estamos como binaria. Recupera el artefacto del camión. Rompe la desproducción del protector de hidra para acceder al camión. Usa la carta Recupera Artefacto para hacerte con el artefacto. ¿Vale? No se puede completar ningún objetivo que tenga el objeto protección. Reduce el bloqueo del protector de hidra a cero para romper la protección. Tenemos que quitarle la armadura a este tío. Está aquí toda la banda. ¿Estamos en efecto binario o no? Sí que estamos en binario. Dice, ofensiva aumentada en 100% y se elimina cuando no tiene bloqueo. Cuando nos quiten el bloqueo perdemos el efecto binario. Pero no me lo han explicado. No ha habido tutorial ni nada. Robamos esta. Vale, a ver. Voy a tirar... Esto lo podemos también tirar aquí. Pero no le damos a nadie. Ah, le damos a ese solo. Encadenamiento. Voy a tirar... No sé. Esta voy a volver a robar. Quiero tirar cartas con Hunter. Vamos a tirar esta. Resistencia. ¿A qué le van a pegar? Le están pegando mucho a ella. Vamos a tirarle a ella esto. Así me robamos dos cartas. Y jugamos cartas de Hunter. Vale, tenemos el estallido. Que aplica uno de débil. Y le puedo quitar ya la armadura directamente a este. Haciendo esto. Vamos a hacerlo. Ha llegado tu hora. Ya podemos recuperar el artefacto. Pero creo que aquí también tenemos que matar a la gente. Así que... Hacemos un golpe con encadenamiento. Bueno, puedo también reventar esto y matamos a los tres realmente. Un mundo de lo mismo. Qué chulo está el juego. En serio, eh. Las mecánicas del juego me encantan. No tengo ninguna carta rápida, ¿no? No, esta no es rápida. Pues... Me temo que... Bueno, puedo hacer un golpe aquí. No lo mato. Espera. Mete vulnerabilidad. Ah, no, claro. Estaba pensando en empujar. Porque claro, no puedo empujar a nadie. A ver, no tengo eso habilitado. No lo mataría tampoco a este. Bueno, pero espera. Le puedo... Esto también lo puedo reventar. Le haría 10 de daño. Ah, pues espérate. Si le hago 10... Pero no... A los dos no puedo matarlos. Este tiene debilidad, así que... Le meto dos a este y uno a este. Bueno, le voy a meter... A lo mejor que la vulnerabilidad sí que lo mato. Y además tiene sangrado. Subimos nivel con Blade. Vale, activa esto... Si se mueren los dos. Genial. Pues dejamos solamente uno vivo, ¿no? Y pasamos turno. Y ya se va a atacar a la Capitana Marvel... Que tiene resistencia, por lo que no le va a hacer nada. Ahí está. Llegan refuerzos. Uy, pero qué raro. No, no se han visto entrando. Vale. Creo que jugando cuartos... Creo que son cada cuatro cartas de luz que juegue... Te da un punto de balance de luz, me parece. Provo al último ataque. Vale. Creo que ya llevamos cinco cartas de luz. No creo que lleguemos a ocho, ¿no? La ventaja es mía. Vamos a recuperar el artefacto ya. Ha recuperado una caja de suministro. De la otra el mismo restante. Vale, sí. Tenemos que derrotar a los que queden. No hay nada que preocuparse. Quedan unas 16.342 más. Sugiero empezar por las fuerzas de Hydra que queden en las inmediaciones. Son todos esbirros. O sea, puedo hacer la supernova también. Y mueren todos, ¿no? Vale, pasemos a la definitiva de... De ella. Ya veo por qué tantos temen tu fuerza. Vale, bien. Sencillito de momento. ¡Lo logramos! ¿Qué es esta cosa? Una caja de los malos. Llena de cosas de malos. Conozco esos símbolos. De la época de la primera caza. Este glifo significa barrera. Este otro, todopoderosa. Y estos otros... Dioses y demonios. Así que una caja siniestra. Muy siniestra. Diseñada para contener magia poderosa. Mucho cuidado. Entendido. No crucéis los rayos. Eso nunca. Nos llevaremos esta cosa a la abadía. Para verla bien. ¡Victoria! Me siguen sin dar la opción de cambiar toda la dificultad. Así que seguimos. Creo que te sale en esa pantalla, me parece. Cuando te daban la opción ya te sale ahí. Tienes que hacer varias en una dificultad. Y hacerlas bien. Más o menos como lo estamos haciendo ahora. Para que te den la opción de cambiar. A la siguiente. Me gusta el traje de Hunter, sí. Quieramos amistad con ellos dos. Lo has hecho muy bien, joven. A mí no me hidrabombardearon hasta mi décima salida con los Vengadores. ¿Joven? Sabes que esta joven persona te saca al menos tres siglos, ¿verdad? Pues entonces vas a tardar en ponerte al día. Ok. Torneo de la abadía. Esta noche. ¿Estás seguro? El último acabó en bronca. Los espíritus de venganza eternos se toman las faltas técnicas muy en serio. Y más en el último cuarto. Ni hablar. Esta noche toca ver Peli. Todas las noches toca ver Peli. Exacto. Salir gratis de la cárcel, ¿eh? ¿Quién inventó este juego? ¿Wilson Fisk? Aunque aparcar sea gratis, no lo es en Manhattan. Ya sabes lo que dicen. Mucho trabajo y poco ocio. Así fue como acabamos con Ultron. Vamos. Distráete. Tengo que descansar. Otro día. Nico te ha enviado un mensaje por Superlink. Habla de la selección de estrategia del menú de pausa con 1 y selecciona el botón de Superlink para comprar así mensajes nuevos. Ah, este, ¿no? ¿Hola? ¿Estás ahí? ¿Por qué no vienes a pasar el rato? Vale, nos están hablando. Gracias, Nico, pero tengo sueño. Esto es simplemente para explicarte cómo funciona el Superlink. Le han llamado a la puerta, ¿no? Espérate, estaba Charlie que ahora mismo se acaba de ir. Vamos, Hunter. Sé que no estás durmiendo. Bien. Bien, respondiste. Cuesta buscar nuevas formas de decir abre la puerta por aquí. Y pese a lo que diga Robin, no creo que el báculo de uno hable élfico. Magia de sangre. Bonita habitación. Espaciosa. Oh, ¿es la cama de Charlie? Sí. Mira, si piensas soltarme un discursito solemne del Código del Guerrero, te aviso que soy inmune. Pregunta Bladomagic. Por lo que acabo de ver ahí fuera, ese entrenamiento para ser un arma viviente que te hizo sufrir cuidadora te ha dejado fatal. Tenemos mucho trabajo. ¿Trabajo? Sí, hablar con gente, hacer amigos, cosas de humanos. O de cuasi-humanos. Somos los Midnight Suns. Tú también. Nico, me han hidrabombardeado. Necesito descansar. Yo también. He tenido pesadillas todas las noches. No dejo de ver a Wanda. Ella... Da igual. Ah, no, claro. La otra es Agatha, claro. No es esta, es Agatha la del cuadro. Voy a preparar palomitas si tú eliges la peli. No, y quizás solo estemos tú y yo. Los demás han salido buscando aire fresco. Habría que poner un ventilador sobre esa forja. O abrir el cofre de los antiguos inviernos un rato. Venga, vamos a hacer también esto ya, antes de dejarlo. Ah, mirad, nos van a explicar el tema de las convivencias. Mirad, vamos a hacer una, por si alguien no lo ha visto, para que lo veáis. Pero estas cosas ya digo que no las voy a hacer. La idea es no hacerlo en este gameplay. Es hacerlo por mi cuenta para centrarnos más en lo que es la historia principal y el combate, ¿no? Ya digo que las conversaciones que tengamos aquí en la abadía propia de la historia principal, como las que estamos teniendo hasta ahora, sí que las quiero hacer. Pero las cosas secundarias que vayamos haciendo las voy a intentar hacer por mi cuenta. Vamos a unirnos a ver una peli. Sí, nos van a enseñar esto. Y a cambio nos van a dar para Hunter más dos de resiliencia. Que probabilidad de existir efectos negativos, pues, para que no nos cometan cosas negativas. Y aparte hemos subido la amistad con Nico, por lo que aumentamos también su probabilidad de crítico. ¿Vale? Genial. Y nos dan brillo también. Sé que toda esta situación tiene que ser una mierda para ti. No solo el rollo de que te resuciten para cumplir tu destino. Entiendo por qué te costará enfrentarte a Lili. Yo tenía 15 años cuando descubrí que mi madre era una mala malísima. Eso es terrible. Lamento oír que has pasado por eso. Fue chungo, pero aprendí a lidiar con ello. No hay otra forma de seguir adelante, ¿verdad? La película de Vaqueros. Mira, me alegro de que mi madre ya no esté. Pero sí, a veces me gustaría volver a oír su voz. Algunos días daría lo que fuera por conseguirlo. Me hace detestarla aún más. Lo siento, no lo sabía. No sabía que cargabas con un dolor así. Aprendí a enterrarlo. Vale, y ahora le podemos dar un regalo. Para aumentar aún más la amistad con ella. Lo que no sé... Que no le voy a dar nada. Porque ya digo que a Nico no me convence mucho como personaje. Prefiero subir con otra gente. Así que esto me lo voy a reservar para los demás. Y aparte, hay algunos regalos que le gustan más a una gente. Y otros regalos que le gustan menos. Eso también sí. En la wiki del juego se puede mirar. Para ver cuáles son mejores. Quizá también lo haga para aumentar la amistad lo más rápido posible con los nuevos personajes del DLC. De momento con esta gente no le doy nada y ya está. ¿Podemos repetirlo? Mira, hemos conseguido más siete de amistad por la actividad. Más uno por la conversación. Hemos conseguido un bañador para Nico. Una camiseta Very Important Perros. ¿Very Important Perros? La camiseta. Ahora la miraremos. Para Hunter. Y más dos de resiliencia. Todo eso por la... ¿Qué te ha parecido la película? He entendido más de lo que esperaba. ¿Cómo? Si llevabas tres siglos en la tumba. Creo que no estaba muerta. No del todo. Recuerdo un profundo letargo. No el vacío. Era un sueño. ¿Qué soñabas? De todo. Este mundo me resulta familiar en su mayoría. Lo conozco por mis sueños. Eso no da mal rollo ni nada. Pero entonces, ¿lo sabes todo? No, a ver. Piénsalo así. Sé lo que es un coche, pero no tengo ni idea de cómo se conduce. Estás al día, pero no eres omnisciente. Entonces supongo que no sabes mucho de mí. Solo lo que me contaste antes. Puedes preguntarme lo que quieras, como qué es el báculo de uno o quién es el báculo de uno. Estas cosas no las voy a hacer. Debería ir tirando. Justo a tiempo. Parece que cuidadora quiere hablar contigo. Y yo debería irme a dormir. Hay que ver cómo se pasa el tiempo. Lo que no me han dado es punto de luz. Creo que no me han dado punto de luz. Ah, mira, aquí está Charlie. Hoy no has quemado nada, ¿verdad? Estoy mirando por si veía alguna bolita más de esa por ahí. Ahí, ahí, mira. Creo que no me han dado punto de luz, ¿verdad? ¿Dónde era eso? Lo vi antes. Ah, no. ¿Dónde era eso? Ah, en perfil. No, no me han dado punto de luz. A lo mejor todavía no. A lo mejor hay que esperar un poco más para que me den algo, ¿no? Supongo. Pero creo que jugando... Me parece que eran jugando cuatro cartas cuando te daban un punto en la rama que sea. Y hemos jugado más de cuatro cartas con ella, de luz. A lo mejor es más adelante. Puede ser que esté bloqueado, ¿no? Parece que estás familiarizándote con todo esto. Quizá también hagas nuevos amigos. Tenía intención de descansar un poco, pero... Todo avanza frenéticamente. A este paso, esta tarde, estaré aterrizando un reactor en la azotea con el señor Stark. No es exactamente como en los viejos tiempos. ¿De verdad eran tan buenos? El cambio puede ser bueno, voy a decir. Quedarse quietos es retroceder. Eso te lo enseñó Agatha. Solía decirlo continuamente. Yo siempre he preferido, si funciona, no lo toques. ¿Solía? Lo siento, tendríamos que haber hablado de esto mucho antes. Pero deberías saber que... Agatha... Ya no está con nosotros. ¿Qué? Eso es imposible. Ella era tan... ¿Fiera? ¿Indomable? O quizá buena hasta decir basta. ¿Cómo llevas todo esto? No, si te resulta difícil. No tienes que hacer esto. Gracias. Pero debo hacerlo. No he hablado con nadie sobre lo que sucedió. Y tú mereces saberlo más que nadie. Agatha murió en un accidente provocado por su protegida, Wanda Maximoff, la bruja escarlata. Era la nueva recluta de los Midnight Suns y una gran hechicera por derecho propio. Quizá la más poderosa que habíamos visto, Agatha y yo. Las habilidades de Wanda crecían. Demasiado rápido para mi gusto. Agatha estaba decidida a ayudarla a controlarlas. Intenté advertirla, pero no quiso escuchar. Y pasó algo. Sin duda, un accidente. Pero... Agatha murió. Sí. Incinerada en un instante. No queda ni ceniza por la que recordarla. Los demás quedaron desolados. Igual que yo. Pero también vi el peligro. La amenaza de que los poderes de Wanda no tuvieran control. Así que hice lo que era necesario. Mandé fuera a Wanda. Al Sancta Sanctorum. A estudiar con el Doctor Strange. Sé que los demás siguen albergando un gran resentimiento hacia mí por ello. Ah, mira. Ahora ya empezamos con los puntos de luz. De rendirse con ella ya está. Siempre que tengas la opción voy a elegir de luz. ¿Tan distinta era Wanda de mí en mi infancia? ¿Tan fácil fue echarla de aquí? No tenía opción. Los poderes de Wanda ya no podía controlarlos ni ella. Y ya no contaba con Agatha para ayudarme. Al contrario que contigo. Pensé que estaría a salvo con Strange. En esa parte al menos es obvio que me equivocaba. Ah, Wanda. Agatha. Parece que ahora hemos perdido a las dos. Hice aparecer un pequeño altar en memoria de Agatha dentro del recinto con la esperanza de encontrar Solaz. Un modo de pasar página. Deberías presentarle tus respetos. Quizá encuentres lo que yo no pude. Buenas noches, Hunter. Vale, ahora me lo están explicando. Equilibrio. Hunter puede seguir el camino de la luz o la oscuridad. Según las decisiones que tomen la abadía y las habilidades que use en combate. Puede desbloquear recompensas poderosas a medida que Hunter avance por cualquiera de los dos caminos. Vale, entonces de momento no he perdido ninguno todavía. Siga Charlie hasta el altar de Agatha. No sé si dejarlo ya. ¿Puedo guardar aquí partida? Sí puedo guardar. Gente, lo voy a dejar aquí ya, ¿vale? Que llevamos hora y media y la idea era hacer un par de misiones y al final... Es que es eso, al final... Esta parte en realidad creo que es importante porque forma parte de la historia y quiero grabarlo, ¿no? Y quiero meterlo en el gameplay. Pero sí, toda esta parte, aunque sea un poco de hablar, creo que dando un poco todo lo que es el lore lo va contando y creo que es interesante irlo viendo. Charlie, no. Quieta, quieta, quieta. Quieta, Charlie. Que vamos a guardar aquí y lo vamos a dejar. Así que sí, seguimos en el siguiente vídeo. Y haremos alguna misión, supongo, también en el siguiente partida. A ver qué es lo que nos manden a hacer ahora, ¿no? Y seguiremos también... Bueno, iremos descubriendo lo que ha ocurrido con Agatha, además. Ahora cuando vayamos al altar con Charlie. Pues lo dicho, dejamos el vídeo por aquí. De momento, lo que es el combate es bastante sencillo, lo estáis viendo. Por lo que he dicho, tenemos las cartas muy potenciadas y también creo que parte de los niveles de prestigio, niveles de leyenda que teníamos ya de la partida anterior se han conservado. Perdón, que estemos en nivel 1 o 2, realmente creo que tenemos buffos permanentes de haber subido antes. No sé en qué nivel estábamos. No sé si estábamos en 30 o 40 con Hunter o un poco menos, quizás. Los otros personajes no tienen muy subidos en el tema del prestigio. Los demás tenían niveles como 4 o 5, como mucho por encima de 25, que es el máximo. Pero sí es verdad que con Hunter lo tenía muy subido porque Hunter siempre lo lleva a todas las misiones. Así que es verdad que él, bueno, ella en este caso, está un poco más fuerte que el resto en los combates. Por eso está pareciendo tan sencillo. Pero ya digo, en cuanto nos den la opción de aumentar la dificultad lo vamos a hacer. Y cuando cojamos los personajes nuevos que van a tener cartas sin mejorar ni potenciar ni nada, se va a notar la diferencia seguro, ¿no? Y posiblemente suframos. Si subamos la dificultad y aparte nos dan personajes que no estén buffados todavía, no estén mejorados, lo vamos a pasar mal. Pero bueno, eso ya será en adelante. De momento vamos a disfrutar con esta dificultad sencilla que estamos teniendo de momento, tranquila, relajada, y seguimos avanzando en la historia. ¡Qué juegazo! La verdad es que me encanta este juego. Lo dicho, muchísimas gracias, gente, por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo y espero veros en futuros episodios de la serie. ¡Hasta luego, gente!